This is the remix Grupo X Ya sé que te estoy poniendo en una situación muy difícil Pero es que yo no mando en mi sentimiento La que Pandera es tú, ¿ok? Yo no quiero ser tu amigo Yo quiero ser algo más Yo se lo escondí, mi amor En una falsa amistad Ay, yo no quiero ser tu amigo Yo quiero ser algo más Yo se lo escondí, mi amor En una falsa amistad I want to be with you I fell in love with you I'm going to buy my side I want to be with you You make me feel alive When I'm with you, it's great I'm feeling paradise Yo no quiero ser tu amigo Yo quiero ser algo más Yo se lo escondí, mi amor En una falsa amistad Ay, yo no quiero ser tu amigo Yo quiero ser algo más Yo se lo escondí, mi amor En una falsa amistad ¿Cómo duele esta situación tan complicada? ¿Cómo duele el saber que como novio a mí tú no me quieres? Esto a mí me mata, me duele Y cómo van en el pecho me hiere ¿Cómo duele esta situación tan complicada? ¿Cómo duele el saber que como novio a mí tú no me quieres? Esto a mí me mata, me duele Y cómo van en el pecho me hiere Me pongo tenso, nervioso, entiende mi posición Yo no quiero dañar esta relación Es que no aguanto esta situación Hay que darme ese servicio a mi corazón Yo no quiero ser tu amigo Yo quiero ser algo más Yo se lo escondí, mi amor En una falsa amistad Ay, yo no quiero ser tu amigo Yo quiero ser algo más Yo se lo escondí, mi amor En una falsa amistad No sabe cuánto dolía Cuando usted me contaba Que del chico nuevo Usted estaba enamorada Y yo queriéndola Y yo deseándola Y yo peliéndola Y a la vez amándola Yo te confieso que desde el momento en que yo te vi Me enamoré de ti Y más nunca supe algo de mí Pero fundí Una amistad que nunca debí Que hizo de mí Un pobre diablo, un infeliz Pero hoy cojo valor para recordarte Que yo nunca en la vida Dejaré llamarte También te recuerdo que he tratado de olvidarte Pero no lo consigo Solo pienso en devorarte Yo no quiero ser tu amigo Yo quiero ser algo más Yo se lo escondí, mi amor En una falsa amistad Ay, yo no quiero ser tu amigo Yo quiero ser algo más Yo se lo escondí, mi amor En una falsa amistad Bim-bara-bim-bara-bir-a-bim-bam-bam 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 D.D. Cruz y Tony Santana Welcome to the remix Turco, el científico loco Rino, el instrumentalista Fidel Pérez, el que pueda 100% Urbano